hey no no hey ay es que miren ha pasado tiempo hey tú espero que te guste el vídeo y bueno si es así deja tu like y comenta tu parte favorita hay otra cosa así ya 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 al fin ya steven el gato va a aparecer en este vídeo así que prepárense y muchas gracias por el apoyo de mis vídeos muchas gracias si les quiere y bueno me largo bye hasta el próximo vídeo y el próximo leo hasta el próximo estos cabinetes son míos aléjate me importa un pepino adiós gente fea para eso viene está viniendo de nuevo otra vez tú pero como me dijiste wey virulina azul qué oye escribe bien se te censura todo hola pibes hoy tiene el gato estará vendiendo gabinetes que pesan mucho por eso se está poniendo en forma ya no pesan nada puedo cargarlos facilito no más ahora a quién estafó a hola cómo están les gustaría comprarme un gabinete venga anímate es buena para la salud y todos querrán ser tu amigo wey aprovecha está dos por uno paga dos lleva uno mira gabinetes a la puerta de tu casa que gran servicio no crees hay otras casas donde puedo vender hola la puerta estaba abierta aquí vamos de nuevo un poco más ya caso llego estas escaleras están malogradas pibes quieren ser populares en la escuela sólo me tienen que comprar estos gabinetes mano qué cosa te dan de comer en fin vendo gabinetes bueno me voy de todo se va a gozo espera te olvidas tu gabinete aprovecha el que tiene 50 por ciento de descuento no 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 aléctate a mí oye vengo gabinetes quieres comprar 10 sí lástima porque sólo tengo dos cuesta 10 mil dólares no creo que te alcance todo tuyo ya no hay devoluciones como que te engañó wey era obvio quiero mi dinero de vuelta ahora que lo pienso estaba un poquito caro gato ladrón ahora que lo vea que ve como un tonto ven aquí gato estafador cuando lo vea lo mato que acá no hay nada caray me habrá parecido menos mal pude recuperar mis gabinetes todo ese dinero era del monopolio hola qué tal y aún ya acabaste si quieres un gabinete oye qué es lo que está amasando esa chica mejor vamos a otra casa gatito acércate a ella parece que quiere comprar miau me compras o te funo en twitter que dijiste de mi mami está llorando porque tiene mala puntería oe te sientes mejor ahora creo que no la gente de este barrio está muy rara si alguien me lo quita qué cuál es el sentido de la vida qué hacemos aquí por qué estamos aquí gato ya te cayó la interpol aquí no entra nadie mejor entrégate qué parte de aquí no entra nadie no entienden ya ves para qué chocarte con esa casa ahora te vas al mecánico bruh ni modo dejémoslo ahí está bailando tim tim ya no vuelvo a hacer delivery de gabinetes pesan mucho ya casi llego al último piso me rindo esta porquería pesa mucho mejor busco otro trabajo oe tú no te ibas a renunciar mañana lo prometo señora ya viene no olvides decirle que también puedo hablar qué no se está observando bueno qué quieren cuántos gabinetes quiere para su choza yo sé que usted me va a comprar no como que no compre al menos uno no además este sabe hablar di algo hola ya te dije que no me importa no hermana ahora sí te saqué otro de tu casa oye a casa platita decíbanse gané lo perdí con este dinero mejoraré mi casita ayúdame por favor qué esto está haciendo no seas exagerado bueno como que ya empezaste a preocuparme chale amigo estoy joya una vez que venda esto seré el empleado del mes hola le gustaría llevarse un gabinete si mamá he ganado venga abra la puerta se lo instalo ya que estoy de ánimos dónde lo pongo déjame al lado de la caja fuerte no no yo lo quiero aquí adiós gabinete fue un buen paseo ahora sí págame ahora que ya hemos trabajado podemos tener un día de descanso ya verán por qué me dicen Messi qué demonios fue eso wey la pelota está movistar prepárate este gol no te lo hace nadie manco no tienes nivel pensé que el fútbol se jugaba con los pies te equivocas facilísimo ¿verdad? proleo hermano aquí me quedo yo bien escondido adiós tengo que salir run porra de román ¿qué? ¿se metió con el chinado? mientras no me encuentre yo estaré feliz la pelota está movistar que es normal no me encuentras como la pelota está movistar ese ritmo que es que no se mueve que es lo que me encuentre Gracias por ver el video.